¡Hola Panceleros! ¿Cómo están? Yo soy Adrián para los que no me conocen y el día de hoy les vamos a enseñar a hacer una receta deliciosísima. Una increíble chicha de pasta. Y lo que vamos a necesitar será... Primero agregaremos en una olla, la leche y el agua. Y lo cocinaremos a fuego alto. Ya que haya hervido le agregaremos la pasta. Y la dejaremos cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 30 minutos, revolviendo ocasionalmente. Transcurrido el tiempo y ya que la pasta esté suave, ahora la retiraremos del fuego. Y con ayuda de una licuadora o un procesador de alimento, la vamos a licuar. Primero vertemos una mitad en la licuadora. Le agregamos un cuarto de taza de azúcar y la licuamos. Y debemos licuarla muy bien para que no queden grumos. Procuraremos hacerlo en dos partes, primero una mitad y después la otra, ya que la mezcla es algo espesa. Y luego agarramos la otra mitad, le echamos otro cuarto de taza de azúcar y una pizca de sal. Ya que esté todo bien mezclado y sin grumos, lo juntamos. Le añadimos hielo. ¡Suscríbete al canal! Y decoramos con canela o leche condensada, esto es opcional. Para que el resultado final sea esta deliciosa chicha de pasta. Y bueno pastelero, vamos a probar a ver qué tal quedó esta chicha de pasta. ¡Oh Dios! ¡Qué rico! Que está sumamente deliciosa, la verdad que... Me la tomo toda. En Instagram puedes conseguirnos como Pancelería. Allí en historias destacadas tenemos una que se llama Dinámicas. En ella tenemos todas nuestras dinámicas para que se animen a participar con nosotros y así podamos interactuar más con ustedes. Anímate a hacer esta chicha de pasta que está riquísima. Toma una foto y etiquétanos en cualquiera de nuestras redes sociales que aparecerán al final del video. Y esta fue la receta de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, regálanos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y no te olvides de darle a la campanita que está ahí abajo para que te llegue notificación de que subimos un video. ¡Hasta el siguiente video! ¡Chao!